¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro periódico digital canariasnoticias.es en este amanecer del 27 de abril de 2023. Vamos a empezar con unas impactantes imágenes que se produjeron ayer en Corralejo, en el municipio de Oliva, en Fuerteventura. Unos magrebíes intentan asaltar una vivienda con sus propietarios dentro, y esta es la situación. ¡Están muertos! ¡Están muertos, puto mor de mierda! ¡Te voy a matar! ¡Gracias! ¡Están muertos! 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 ¡ Pero lo que sí sabemos es que si la situación hubiese sido a la inversa, en donde unos canarios hubiesen apedreado e intentado asaltar una casa donde viviesen los madrevíes, ya estarían todos detenidos y puestos a disposición judicial. No tengo ninguna duda, ninguna duda de que esta es una sociedad corrompida, absurda, las instituciones, absurdas y cargadas de un buenismo que en modo alguno reflejan la realidad de lo que está pasando con inmigración ilegal en Canarias y en España. Este es Ángel Víctor Torres. Vamos a hacer a lo largo de la mañana el programa que les prometimos, en donde estas declaraciones que hizo el otro día en Lanzarote, las vamos a ir decanando y contestando, porque no dice más que bobadas y mentiras. Por cierto, al hilo de la inmigración ilegal, una nueva patria ha llegado a Fuerteventura con 54 nuevos inmigrantes ilegales en la tarde-noche de ayer miércoles. Suma y sigue. El descontrol inmigratorio ya no es una evidencia, es una evidencia desde hace muchos años. En Lanzarote han sido detenidos los asesinos de un joven marroquí en una parada de Guagua en noviembre pasado. ¿Quiénes son los asesinos? Esta imagen es una foto fija del vídeo de la policía en el momento de detener a los asesinos. Tres colombianos, dos marroquíes. Tres colombianos, dos marroquíes. Que asesinaron a otro marroquí en una parada de Guagua en Lanzarote. Vamos con el caso mediador. Nosotros no nos olvidamos del caso mediador. Eso está siguiendo su curso. La jueza ha pedido al CEPRONA que le informe de los expedientes que el CEPRONA levantó a empresarios canarios. Vamos a ver cómo termina ese asunto en donde el Partido Socialista está pringado hasta la médula. Imágenes de Messi López. Esta. Bebes imágenes para constatar que el dineral que se han gastado en Messi López con la excusa de la falsa Metro Guagua está como está. Sucio, descuidado, levantado, en fin. Por último, los que recuerdan la antigua entrada a Arguineguín por la carretera antigua antes de que se hiciera la autovía directa hasta Mohan, recordarán que a la entrada de Arguineguín había un pequeño valle, la desembocadura del barranco lleno de árboles eucaliptos. Un amigo de este canal nos ha mandado este reportaje que él mismo comenta y como en muchas otras ocasiones solo puede uno constatar el deterioro de la isla de Gran Canaria, tal y como la conocíamos, al menos yo, desde que nací. Les dejo con esto y volvemos mañana más o menos a la misma hora. Hola, buenos días. Estoy en Arguineguín y me acabo de quedar asombrado porque aquí había una zona, un pequeño bosque con árboles como estos que les estoy mostrando y miren lo que ha pasado con esta zona de árboles. Aquí los tienen. Los han cortado todos de raíz. Aquí están los árboles. Era una zona donde solía venir la gente a hacer asaderos, de acampada. Pues lo han cortado completamente todos, dejando esta miseria aquí. Me pregunto dónde están los grupos ecologistas. Por lo visto esto es para que pase la tubería esta de Chirasoria, según me han dicho, no lo sé con seguridad. Pero esta salvajada con la naturaleza no se puede consentir. Cada vez nos van quitando un nuevo espacio a los canarios. Y cada día sobramos más en nuestra tierra. Todo este cerco que se ve fallado Arguineguín es el área que ocupaban estos árboles. Así era este espacio de Arguineguín durante muchos años. Había sombra, había vegetación. Y así es ahora. Árboles cortados. Naturaleza destruida. Agenda 2030. Y mire cómo han dejado estos eucaliptos. Estos serán los próximos en caer sin duda. Estaban frondosos como este de aquí de la derecha. Y mire cómo los han dejado estos técnicos. Sin duda para que el árbol se muera. Porque si el árbol no respira.